La ex Hannah Montana ha dejado claro en Rock in Rio Madrid que ya no es una niña. Ante unas 36.000 personas, Miley Cyrus no escatimó recursos para mostrar en escena su lado más salvaje. A sus 17 años la artista se ha despojado de su imagen infantil y ha sacado su lado más rockero y sugerente, aunque también ha explorado su lado romántico acompañada por David Bisbal. La tercera jornada del Rock in Rio dedicada a la familia también contó con el sonido de la escucesa Amy MacDonald, una propuesta muy distinta a la de Cyrus y en la que la artista de 22 años, que no abandonó en ningún momento su guitarra, rebasó éxitos como su ya inconfundible This is Life. Capítulo aparte para los británicos McFly, devoción adolescente por el cuarteto que hizo vibrar al público con un repertorio musical con toda su joven discografía, pero que se centró sobre todo en torno a su cuarto y último álbum, Radio Active. El festival abre nuevamente sus puertas el próximo viernes 11 de junio, cuando artistas como James Addiction, Rage Against the Machine o DJ Tiesto inunde de música el escenario mundo de la versión madrileña de Rock in Rio. ¡Gracias!